Bien, muchachos. La clase de hoy lleva como nombre el Imperio Romano, ¿cierto? La clase anterior estuvimos viendo toda la época de crisis del Imperio, la época en la cual pasa por estos periodos turbulentos en la política, en esta expansión económica explosiva, llena de... que tiene por detrás toda esta historia de las glorias de Julio César, la conquista de los distintos territorios, ¿cierto? Que al final termina con toda esta guerra civil entre Marco Antonio y Octavio, y con Octavio coronándose como el primer emperador de Roma, ¿cierto? Octavio va a ser el primer emperador de Roma porque va a ser el primero en que funda la nueva etapa de esta civilización. Nosotros estudiamos a Roma por muchos motivos. Uno de los más importantes es el tema del derecho y las leyes, ¿ya? Cómo se aplican, el sentido de lo público y lo privado, cosas que hemos ido hablando a lo largo, ¿cierto? Esta misma estructura política del Senado, de las funciones que tienen los senadores. Si usted está un poquito interesado con la política y con lo que está pasando en la actualidad, ayer, por ejemplo, tuvimos este tema tan mediático del retiro del 10% de las pensiones de AFP, que se votó en un lugar específico, ¿cierto? En la Cámara de Senadores. Dicen que mi conexión es inestable, así que vamos a esperar que se quite eso un poquito. Ahí seguimos. El proyecto se votó en la Cámara de Senadores, ¿cierto? Y eso habla mucho de cómo nuestra política actual, casi 2.000 años después, de hecho 2.000 años después, se sigue basando en esto, en esta estructura, ¿ya? Así que Roma no deja de ser importante, ¿ya? Es muy importante para el desarrollo de la cultura occidental. Es la base de nuestra cultura, yo creo, ¿ya? Por lo menos desde la parte europea. El Imperio Romano, como dice la palabra, uno al escuchar la palabra Imperio, inmediatamente se imagina una gran extensión de territorio, ¿cierto? Un territorio enorme, que abarca grandes naciones, distintas culturas. Eso es un imperio, ¿cierto? Se llama Imperio Romano la etapa de la historia romana en que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron un gobierno absoluto concentrado en una persona, todos los poderes, políticos, administrativos, religiosos y militares, ¿ya? Es decir, que esta persona concentraba todo el poder, todo el poder de lo que fuera gobernar y administrar este gran imperio, ¿ya? Era la máxima autoridad religiosa, militar y política. Esta etapa se inició en el 29 a.C. con el gobierno de Augusto, ¿ya? El Octavio César, el discípulo de César, que se dice que fue el mismo que mató a César, ¿ya? Porque en un momento, bueno, la historia dice, esto ya casi como historiografía, teleserie, ¿ya? Que Julio César era una persona bastante clara en su objetivo y a pesar de que caía siempre en el populismo, ¿ya? Él tenía claro su objetivo, pero al parecer esta idea del populismo y de lo popular que se hizo con la plebe, se hizo que subiera un poquito lo humo a la cabeza, ¿ya? Y terminó siendo bastante déspota y tirano. Por algo, de hecho, por eso lo mataron, ¿ya? Para algunos fue un héroe, para otros era un tirano, ¿cierto? Un dictador. Entonces Octavio, que es como su discípulo, pero que, digamos, por ahí yo he escuchado un dicho, ¿cierto? Copia lo bueno, ¿cierto? Y olvida lo malo. Digamos que Octavio va a copiar lo bueno, ¿cierto? Entonces también nace desde la voluntad populista Octavio, pero es irónico, porque quien mismo mata al tirano, para decirle, claro, te mato por tirano, y termina siendo él un emperador, un tirano en el fondo, porque uno podrá decir, ya, si uno puede tener las mejores intenciones, pero igual, chiquillo, es un poco turbio, es un poco corrupto concentrar todos los poderes políticos, ¿cierto? Se vuelve un poco cuestionable. Y concluyó con Rómulo Augustulo en 476 después de Cristo. O sea que estamos hablando de un periodo, de un periodo de años que duró casi 500 años, chiquillo, medio siglo, medio siglo de Imperio Romano. Por eso es que cuando nosotros hablamos de Roma, lo primero que nos acordamos es del Imperio Romano, ¿cierto? Las etapas anteriores, súmase monarquía, que si bien es larga, no es tan importante, porque es larga en el sentido de que Roma en ese tiempo se estaba formando, ¿ya? La república es cortita y es explosiva casi, ¿cierto? Dura aproximadamente, la república dura creo como 150, 200 años, y después tenemos este periodo de total apogeo romano, ¿ya? Que dura casi 500 años, medio siglo. Por eso es que es el imperio más importante quizá de la historia, ¿ya? Porque nunca un imperio ha durado tanto. Vamos a ver cómo lo hicieron, qué hicieron, qué cosas hacían, qué otras cosas dejaron de hacer. Vamos a ver desde que nace hasta que muere este gran imperio. ¿Pero va a escribir? Todavía no. Ah, ya. Oh, se me cambió el... ¿Qué está pasando, doctor García? Ahí sí. Ahora sí, escriban eso, por favor, ¿ya? Y escriban algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, pueden escribir hasta donde dice los continentes que abarcaron, ¿ya? El territorio que abarcó el imperio romano. El imperio romano abarca tres continentes, ¿ya? Sur y oeste desde Europa, el oeste de Asia y el norte de África. O sea, estamos hablando de un imperio de tres continentes, muchachos. Como muestran los mapas ahí, todo lo que hoy en día vendría siendo España, Portugal, Francia, Alemania, parte de Inglaterra, Italia, Hungría, Austria, Grecia, Turquía, Palestina, todo lo que es Medio Oriente, Irak, Egipto, Marruecos, todo lo que es el norte de África, ¿cierto? ¿Y eso por qué? ¿Qué hay en común en ese mapa? ¿Qué notan ustedes? ¿Qué es lo que está rodeando el imperio romano? ¿Se dan cuenta o no? Que hay algo, hay una estructura geográfica que pareciera que sea el centro de todo este territorio. Una estructura geográfica que no precisamente es tierra. ¿El mar Mediterráneo? ¿El mar Mediterráneo? Exacto, el mar Mediterráneo. Recordemos que los romanos le llamaban al mar Mediterráneo el mare nostrum, el mar nuestro. Y es porque el mar Mediterráneo, muchachos, es el único medio por el cual yo puedo conectar estos tres continentes. Y al tener estos tres continentes conectados, puedo hacer circular todo lo que es su materia prima. El norte de África, con el trigo, ¿cierto? En Medio Oriente, con todo el tema de la minería, el oro, la plata, el comercio desde Asia. Era muy importante. De hecho, tengo entendido yo que zonas como esta, como Paquistán, Irak, donde antiguamente estaban los sumerios, ¿cierto? En un comienzo, servían como centros de comercio con incluso comerciantes chinos. O sea, los romanos llegaron incluso a establecer relaciones comerciales con China, muchachos, a principios del milenio. O sea, estamos hablando realmente de una cosa revolucionaria y que no significó tanto un fenómeno mundial. Los romanos no se pusieron a hablar chino, ¿cierto? Pero sí estamos hablando de un contacto que nos deja de ser interesante ya para la época, sobre todo y para lo que vendrá después, que es la Edad Media, donde un poco toda esta idea expansionista de revolución y de comunicación se va a apagar un poquito y vamos a ver por qué también, ¿ya? Bueno, aquí hay unos ejemplos. Britania, que vendría siendo la Gran Bretaña hoy en día. Galia, que vendría siendo Francia, España, Suiza y otros países situados al sur del río Danubio, ¿ya? Grecia, Turquía, Asia Menor, que es Turquía, Hungría, todos esos países. En su máxima extensión, el Imperio Romano abarca desde Inglaterra y la Península Ibérica hasta el Golfo Pérsico y lo que hoy en día sería Kuwait. El Imperio Romano se fundó en 1753, entonces simplemente se llamaba Roma. ¿Ya? O sea, partió siendo cuando era Roma. Eso es lo que nos dice ese enunciado desde aquí. Muestra un poco la expansión, muchachos. Miren, fíjense bien lo que muestra este mapa de abajo. Lo que muestra es que desde lo que se marca como rojito son los inicios de Roma. La primera etapa de Roma en el 218 a.C. ¿Ya? Está en inglés, por eso dice BC. Before Christ. Ah, ya, pa' qué. Ahí está la Italia, ¿cierto? Todo este tema de la bota itálica es la primera etapa de Roma. Luego se va a expandir, como vemos, por las orillas del Mediterráneo, ¿cierto? Abarcando la parte que es la península de los Balcanes, conocida, ¿cierto?, actualmente como Grecia. Y ahí esa parte es súper importante, y yo lo vuelvo a mencionar, lo he dicho en clases anteriores, pero es porque aquí absorben toda esta cultura griega, que les va a dar una solemnidad bastante interesante a los romanos, que eran un poquito más brutos hasta entonces. Recordemos que después de los etruscos, que eran estos reyes bastante brutos, que al final los terminaron echando, Roma que terminó siendo bien militarizada. Y cuando conquista Grecia va a tomar un poco este tema de la razón, la filosofía, y va a evolucionar un poco intelectualmente. También se van a expandir hasta Turquía, y todo lo que es la península ibérica también van a tomar gran parte, ¿cierto? Lo que hoy en día sería España, Portugal, gran parte de eso. Luego vendría otra etapa, donde estaría lo amarillo, ¿cierto? Que vendría siendo, o sea, lo de color como marrón, que vendría siendo parte de la Galia, y esto vendría siendo como en la época de la República, cuando ya Julio César conquista estos territorios de color amarillo, ¿cierto? Y lo que viene después, amarillo, verde y todo eso, son expansiones territoriales del imperio, ¿ya? Que son lo último dentro de eso. Podemos ver la última etapa, lo verde, y lo que es como verde claro, ¿cierto? Que vendría siendo Gran Bretaña, Marruecos, parte de acá de Europa, ¿cierto? Y finalmente, el extremo oriente. Es interesante analizar ese mapa. Ahí podemos ver cómo se expande. De a poquito. Política en Roma. Denme un segundo, muchachos, sí que tengo como un... Déjame arreglar la grabación. ¿Tú te refieres a que en el sentido de que Roma es el imperio más grande que ha existido? En el sentido como de la historia total de la humanidad. ¿Esa es tu pregunta? Sí. No, no va a ser el imperio más grande que ha existido. Van a haber otros más en la época medieval. De hecho, si podríamos considerar imperio... ¿El imperio del imperio mongólico? Digo, el de Mongolia. Sí, pues y el de Alejandro Magno también fue uno de los más grandes. Lo que pasa es que Roma se considera el más importante o el más grande porque fue muy duradero. Recordemos que Alejandro Magno conquistó casi los mismos territorios de Roma. Ya, incluso, yo me atrevería que avanzó más porque llegó hasta la India, en Asia, ¿cierto? Pero la diferencia con Alejandro Magno es que Alejandro Magno su imperio duró lo que duró su vida. Lo mismo pasó con Gesquiscán que también tengo entendido que abarcó todo lo que era Asia e incluso parte de Europa, ¿cierto? Pero con Gesquiscán va a pasar lo mismo. Esos grandes imperios duran lo que dura la vida de estos personajes. Sin embargo, cuando muere Octavio todavía van a quedar casi cuatrocientos y tantos años de imperio. Entonces, eso es lo que hace grande al imperio romano respecto a los otros imperios. ¿Me van entendiendo? Napoleón también va a lograr un gran imperio. Carlos Magno, el padre de la cultura medieval, ¿cierto? También va a lograr un gran imperio que no es mismo el Carlos Magno, lo mismo que Alejandro Magno. Alejandro Magno es griego, Macedonia, antes de Cristo. Carlos Magno es después de Cristo, francés. Napoleón, Hitler, ¿cierto? Pero lo que pasa con estos imperios, estas expansiones territoriales explosivas, es que duran la vida que dura el personaje. ¿Me entienden? Roma es un imperio estructurado que dura más allá del tiempo, trasciende de la persona que logró esas conquistas. Porque imagínense que hubiera pasado que muere Julio César y todos hubieran repartido las tierras entre sí. Y eso, ¿por qué, chiquillo? Eso pasa porque Roma, recordemos que tiene el sentido de lo privado y lo público. Y cuando en Roma lo que se conquistaba, los territorios que se conquistaban, eran parte de lo público. El dueño de eso no era nadie, era Roma. ¿Y qué es Roma? Es el Senado y el pueblo. ¿Me van entendiendo? Así se estructura la república. Y eso pasa, eso es el tema importante en Roma. Por eso es que la estudiamos, chiquillos. Porque no es cualquier otro imperio, es el imperio. ¿Acláres un poco la duda? No, sí, no lo completo, ya entendí. Bacán. Ya. Sigamos. Aquí vemos un poco, ojo acá, ojo acá, acá estamos viendo un poco un mapa conceptual de Roma, o sea, perdón, una línea de tiempo, ¿cierto? Que nos muestra cómo se estructura Roma a través del tiempo y nos muestra así a muy brevemente los periodos. ¿Por qué les digo ojo acá? Porque el trabajo evaluado que se va a enviar hoy, que con nota, ya va a ser efectivamente confeccionar una línea de tiempo. Ahí voy a enviar los detalles con las cosas que debe incluir, las opciones que tiene para hacerla, porque no voy a pedir que vaya a comprar materiales ni nada, voy a hacerla digital o física, como desee usted y sea más cómodo para usted. Y ahí voy a estar explicando, ¿ya? Pero primero ahora enfoquémonos en esta línea. Desde su fundación, 753 a.C., ¿cierto? Cuando nace Roma, Roma el pueblito, la ciudad de pastores y agricultores, ¿cierto? Hasta el 509 pasó todo este, periodo de monarquía. Estamos hablando aproximadamente 150 años, 200 años, ¿cierto? Cuando fue impulsado el último rey, Tarquino el soberbio. Entonces nos muestra aquí que la monarquía, ¿cierto? Se caracterizaba por la figura del rey, lógico, porque es una monarquía. Y el Senado, ¿ya? En el 509 esto se acaba y empieza el periodo de la República, hasta el 27 a.C. Me equivoqué. Harto tiempo igual, también son casi 500 años de República, ¿ya? Donde ahora tenemos más figuras, tenemos, sí, el Senado presente, pero tenemos esta figura de los magistrados, ¿se acuerdan? Que son estos cargos públicos, que son los mismos senadores que se eligen entre sí para asumir un cargo público, cargo público que podía ser el de cónsul, que significaba administrar políticamente un territorio, un cargo público que significaba el de vil, que se encargaba del aseo ornato de la ciudad, el pretor, que era como un juez y a la vez fiscal, policía, de todo un poco, ¿cierto? Los comisos, que son estos representantes de la plebe en el Senado, todo esto gracias a este periodo de revuelta y revoluciones populares que se va a vivir dentro de Roma, y finalmente la etapa imperial que es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? El imperio, cómo funciona el tema del emperador, el rol que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. En el tiempo de la monarquía así se organizaba la república, ¿cierto? Estaba el rey con un gobernante absoluto, el Senado que era como el consejo del rey en ese entonces y finalmente la asamblea que era un consejo del mismo Senado, ¿ya? La palabra monarquía viene del significado que está regido por un soberano, ¿ya? De ahí viene la palabra monarquía, mono de uno solo, cuando uno elige el audio de la tele elige entre estéreo y mono, mono quiere decir que salga por un puro parlante, ¿cierto? Y arche que significa primero o mandar el primero, ¿ya? Ojo que el primero, ese adjetivo podría ser, que se agrega cuando hablamos de gobernadores, se aplica, ¿qué nos dice que diga el primero? ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué el rey va a ser el primero? ¿Se acuerdan por qué los patricios eran patricios? Tiene que ver netamente con la antigüedad, con ser la primera familia, el primero. Entonces, él es el primero porque es el representante de la primera familia romana, Rómulo y Remo, ¿cierto? Él va a ser descendiente del rey Rómulo, ¿ya? Entonces, por eso va a ser de esta forma. Y esa es la idea, por eso siempre el rey es el primero, monárquico, el primero, el rey. Y el sufijo ia, que significa de acción, de llevar a cabo, ejecutar, el que gobierna. Todas las palabras uno las puede descomponer así de acuerdo a su origen etimológico, se le llama, ¿ya? Fue el primer, la monarquía, fue la primera forma de gobernar en Roma, ¿cierto? Se avanzó rápidamente, hubo seis reyes y finalmente siete, que fue Tarquino el último que echaron. Rómulo, aquí hay una representante, una representación fantástica porque en el fondo no se tiene un real aspecto de Rómulo, estamos hablando de un hombre que es casi leyenda, medio real, medio leyenda, entonces está una representación de acuerdo a lo que habla la leyenda netamente. Aquí tenemos un resumen de los reyes, ¿cierto? No nos vamos a detener aquí, este PDF se los puedo hacer llegar, obviamente, y cuando, ah, de hecho, los tablones de Classroom ya se hicieron, yo debería estar subiendo todo este tipo de material, lo voy a empezar a hacer, ¿ya? Me comprometo con eso. El último rey fue Tarquino, el soberbio, fue estronado por los patricios, lo echaron porque era un viejo pesado soberbio y autoritario, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Que él va a querer mandar sobre los patricios por chiquillos y los patricios eran mayoría, parece que este caballero no sabía lo que era la democracia, no sabía lo que era el poder de la gente, digamos. Bueno, luego va a venir la república, Romana, ¿alguien habló por ahí? ¿Alguien opinó, creo? Sí, yo, es que en todas las fuerzas que leo así, siempre los romanos como que torturan a la gente, se crearon máquinas para torturar y todo eso. Ah, sí, bueno, ahora, el periodo del imperio es bien amplio y no me había detenido en ese tema de lo militar, pero ahora que vamos a hablar del imperio voy a detenerme netamente en lo militar, en cómo ejecutaban sus batallas, qué hacían con los castigados, todo eso porque, bueno, ese tema no es que sea el más importante de Roma, pero hay que considerarlo porque son formas de dominación, ¿ya? Pero lamentablemente eso lo vamos a ver después del receso, ¿cierto? Esta es la última clase, el imperio lo vamos a seguir ahondando después del famoso receso. Bueno, aquí hay alguna mezcla de los magistrados, ¿cierto? El cónsul que mandaba al ejército y convocaba asambleas, el pretor que administraba la justicia, el censor que controlaba el ascenso de los patricios al Senado porque él es el que llevaba el registro de todas las familias, ¿cierto? De ahí viene la palabra el censo, esto que se hace para saber cuántos chilenos hay, su sexo, su edad, su etnia, qué se trabaja, qué trabaja, qué se dedica, todas esas cosas, ¿cierto? Y había un montón de magistrados, ¿cierto? Que tenían distintas funciones. Estaban los comicios, ¿cierto? El tribuno de la plebe que representaba y defendía los derechos de los plebeyos, ¿cierto? Y también el Senado que era esta gran institución, el corazón de Roma. El corazón de Roma porque siempre había sangre, ojo. No, pero es que en Roma era así la cosa, los complots eran así. apuñalados por la espalda. Su principal característica, el poder ya no, su principal característica, el poder ya no tiene persona, ya no tiene cara el poder en la República, eso es importante. Y ahí nace también este sentido de lo público, muchachos. En el sentido de que ahora Roma es Roma porque sí, Roma manda, los senadores son servidores de Roma, ¿se entiende? la República, es todo. Entonces, por eso es que ya no hay una cara visible, sino que son estos cargos que van rotando a través del tiempo. Hasta la llegada de este caballero que pretendió solucionar la crisis de Roma con la concentración del poder político y militar en sus manos. La creación de colonias romanas y provincias para instalar en ella a los ciudadanos romanos más pobres. Era buena idea, de hecho Octavio le va a copiar eso último, que es, eso lo pueden copiar sobre Julio César, ¿ya? Pueden poner crisis de la República, Julio César, pum, pretendió solucionar la crisis de la República, bla, 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 bla. Octavio le va a copiar eso de que el tema de la expansión territorial va a servir para eso, para ir otorgándole territorio a los romanos más pobres. Y de esa forma se le daba como un ascenso a estos clientes que eran más, que no eran patricios, ¿ya? Lamentablemente se le subió el humo a la cabeza a mi compadre, ¿cierto? Se casó con Cleopatra y esa fue una ofensa para el pueblo romano y para el Senado y finalmente lo apuñalaron muchas veces en el Senado. Dios se casó con la mujer que me meta y se convierte en piedra. ¿Usted no vino a la clase anterior, parece? Disculpe, pero no, 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 esa es Medusa y es un personaje mitológico. Cleopatra fue la última reina de Egipto que era descendiente de la dinastía tolomeyca, que Tolomeo a su vez había sido un general del ejército de Alejandro Magno. o sea, Egipto ya ni siquiera era un egipcio, un egipto dominado por egiptos, sino que era un egipto dominado por los griegos. Entonces, cuando Roma toma Grecia, se da cuenta de que Egipto era el granero del mundo antiguo en el sentido de que ahí, en ese lugar, se producía mucho trigo y es por eso que Roma pone el ojo en Egipto y Julio César, su general estrella, parte a hacer la guerra para allá, a conquistar Egipto, pero se va a encontrar con Cleopatra, que pareciera que su negocio político de Cleopatra era más bien ofrecerse afectivamente, ¿cierto? Y Julio César va a acceder, tienen un hijo incluso, y eso va a ser una ofensa para Roma. Y eso va a ser la gota que rebalse el vaso, ¿ya? Porque lo que el Senado no quiere es otro rey, no quiere volver a la monarquía y no quiere que el hijo de Julio César después sea el gobernador. Entonces, se acaba. ¿Me va entendiendo ahora? Hay mucha diferencia entre Medusa y Cleopatra, ¿ya? Hay que aclarar ahí. Las dos son griegas, es lo único que tienen en común. Yo te abro también. ¿En un mito o es verdadero? No, pues verdadero, todo esto que estoy hablando es verdad. Julio César existió, Cleopatra igual, Cleopatra fue hermana de Ptolomeo II, Ptolomeo III, una cosa así, que fue el último faraón de Egipto y ella fue la última después faraona, reina de Egipto. Lo que pasa, lo que sí es mitológico de Cleopatra es su belleza, que se dice que como era tan hermosa, enamoró a Julio César, recordemos que después también engatusa a Marco Antonio, que va a ser el segundo enviado después que muere Julio César, se crea otro triunvirato, se envía a otra persona que es Marco Antonio, y Marco Antonio de nuevo se va a casar con Cleopatra. Entonces por eso es que nace este mito de que Cleopatra es como la mujer más hermosa de la antigüedad y bla, bla, bla. No tengo fotos, o sea, no tengo la la escultura del rostro de Cleopatra que es bastante fidedigno, pero ella no tenía rasgos egipcios, empezando. Ya ella era más bien una mujer con rasgos griegos, pelo crespo, castaño claro, tez blanca, no tenía este aspecto exótico que le ponen en las películas como de una mujer como africana, cierto, hermosa, de hecho no era nada muy bonita. Yo creo que era, tenía buen bla, bla, la muchacha. Por ahí va el tema yo creo. Bueno, y aparte ser dueña de Egipcio, de Egipto, es otra cosa, otra cosa, ¿cierto? Bien, en el Imperio Romano la pirámide va a cambiar y va a cambiar porque ya estamos hablando de un imperio mucho más complejo, mucho más grande y donde hay otro tipo de calas sociales, ¿cierto? Va a estar el emperador que está fuera de la pirámide prácticamente porque en el fondo el emperador es casi una representación divina, muchachos, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando yo dije en las clases anteriores que Roma mezclaba la realidad con el mito? Ya, esto va a ser así de cierta forma. El emperador pasa a ser casi como una figura divina y esto va a ser un poco un retroceso intelectual según mi apreciación en la antigüedad porque venimos desde un periodo donde habían reyes faraones que descendían de un dios, ¿cierto? Todo bla, bla, bla. Después pasamos por Grecia donde vimos la democracia y se dieron cuenta que en realidad la política tiene que ver más con lo humano más que con lo divino y aquí de nuevo volvemos a cometer el error de mezclar lo divino con lo terrenal, con lo político y pareciera que cuando ocurre eso no es muy bueno. Vamos a ir viendo por qué. De hecho, recordemos que Augusto va a gobernar de entre el 27 a.C. hasta el 40, no, no sé cuánto después de Cristo, o sea que Augusto va a ser el emperador que estaba rigiendo Roma cuando estuvo Cristo vivo. Cuando Cristo, el personaje bíblico, ¿cierto? Que nace en el año cero y muere en el año 33 después de Cristo, le estamos dando un valor histórico a Cristo aquí en esta parte, este nazareno habría vivido, habría sido contemporáneo al primer emperador de Roma. Y eso va a causar un poquito de, y aquí estamos hablando un poco de una semilla. ¿Por qué? Porque el cristianismo en el futuro le va a traer muchos problemas a Roma. Muchos problemas en el sentido de que Roma, como vemos en la pirámide social, el emperador es su cúpida. Y el emperador es como esta máxima autoridad consultora. Ya los patricios siguen estando en el Senado, gobernando, el emperador igual, pero el emperador es este personaje que toma como la última decisión. Y eso le da como un carácter de sabiduría. Y ese carácter de sabiduría y también que era un gran guerrero le daba como este carácter de semidios. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿Usted cree que al emperador le va a gustar esta historia de que hubo un nazareno por allá por Palestina y que estuvo y habló de que él era el hijo de un dios y que si él seguía en su palabra y obedecían las palabras que Dios le mandaba, que estas palabras más encima, miren lo que hablan, de paz, de amor, de querer al prójimo, de que no importa de la familia que vengamos, igual podemos acceder al reino del Señor. ¿Qué es eso? ¿Esa religión para los pobres? Eso va a pasar en Roma. Y ahí va a pasar que los cristianos van a ser vistos, los primeros cristianos van a ser vistos como casi un grupo revolucionario. ¿Ya? Yo tengo una pregunta sobre la pirámide. Es que, ¿por qué, si tú las vayas a ver, ¿por qué no voy a entrar? ¿Es verdad que hay trampas aún? No, es que es un centro arqueológico. En el fondo tú ni siquiera puedes tocarlas, tengo entendido. Solo verlas desde lejos, ¿ya? Porque al ser elemento arqueológico y patrimonio nacional el estado de ese lugar, en ese caso Egipto, ¿ya? Y lo mismo pasa con la ruina romana, griega, etcétera, tiene distintos tratos estos lugares. Entonces, por ejemplo, cuando, un ejemplo claro, cuando uno visita algún lugar patrimónico de Chile, sea un museo o cualquier lugar ruina, etcétera, es como el fuerte niebla en el sur, uno no puede tocar, subirse a las cosas, incluso hay veces que uno no puede sacar ni fotos, porque el flash deteriora ciertas cosas, ¿cierto? Si usted tiene la posibilidad algún día cuando acabe toda esta pandemia de ir al museo precolombino, ¿ya? Que estamos hablando de cosas más o menos de la misma antigüedad de las pirámides egipcias, ahí dice que se prohíbe las fotos y usted no puede sacarle fotos ni a las vasijas, ni a la escultura, ni nada, porque el flash las deteriora. Sí, de hecho, si usted va a Isla de Pascua también, no se le ocurra rayar un moá y sacarle un pedazo de piedra, nada, porque también lo pueden llevar preso por eso, porque usted está pasando a llevar ahí el patrimonio nacional, ¿ya? Y eso es sumamente importante, y el patrimonio como concepción es la identidad de la nación, entonces ahí usted se está metiendo con todo el país y esos son delitos gravísimos, muchachos. Sin ir más lejos, hubo un caso hace un par de años atrás, en realidad varios años atrás, ustedes no se acuerdan, yo creo que ni nacían, que a un par de chilenos se les ocurrió rayar un monumento en Perú, ¿ya? Y los tuvieron presos no sé cuánto tiempo por ese tema, hasta que se pudieron devolver a Chile, no sé si habrán pagado fianza, no sé qué pasó, pero se pueden meter en un lío grande. De hecho, muchachos, y con esto termino el paréntesis y el patrimonio, hace poco unos turistas holandeses, creo que eran, se metieron a esta parte del desierto donde están las líneas de Nazca, donde está este pajarito, este mono, gigante. La araña. La araña que está haciendo, eso, en la zona norte, ¿cierto? Y se metieron con un auto, sacaron fotos, y eso es un delito, porque al meterte con el auto, tú estás moviendo la tierra, y estás moviendo, estás deteriorando todo ese monumento, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, fue un delito, y creo que terminaron pagando no sé cuánta plata de multa esas personas, ¿ya? Esa plata vale nada, se supone. Profesor, dos cosas que, igual, en eso de la línea de Nazca, se decía, se relataba que cuando alguien dibujaba algo ahí, eso se hacía real. Mira, yo tengo otro conocimiento histórico respecto a eso, que lo que entiendo yo, es que lo que hacían los... Yo sé, que es la línea de Nazca, pero que está en Francia, ¿y sal? Las líneas de Nazca son de origen Inca, de la cultura Inca, o de la cultura Quechua, como queramos decirle, ¿cierto? Y por lo que yo tengo entendido, los Quechua, la cultura Quechua, lo que hacía antiguamente, era hacer estos dibujos en el camino del Inca para indicar ciertas cosas. Es un misterio lo que tratan de indicar las líneas de Nazca y por qué tan grande y por qué tienen que verse desde el cielo. De ahí viene toda esta mitología de que fueron los... O sea, de que es una señal para los extraterrestres. Hay otras personas que dicen que tienen un valor más artístico y que en el fondo era una señal metafórica para Inti, para Dios, ¿cierto? Que si bien hay... Si uno recorre la zona norte, Perú, etcétera, uno... Las líneas de Nazca no son el único dibujo, ¿ya? Está lleno de dibujos por todo el desierto, más chiquititos, ¿ya? Que son arqueológicos. Pero estas son particularmente curiosas porque son más grandes. ¿Y para quién es ese mensaje? ¿Cachai? Ahí va el tema. Ah, y profe, la otra cosa era que... ¿Qué es lo que tenía el flash de las fotos que a veces, por ejemplo, como en museos de pintura no dejaban sacar? ¿Qué es lo que hace? Tengo entendido que la intensidad de la luz a lo largo del tiempo, o sea, un flash no le va a hacer nada, pero miles de flash de los turistas, millones de flash de las personas que van a visitar eso, la intensidad de la luz como que va quemando. Va quemando la pintura y le va quitando como textura o color. Creo que por ahí va el tema. ¿Ya? Ah, ya. Bien. Volviendo al tema. El emperador, Octavio Augusto, ¿ya? El más poderoso, el más puulentamente de la población. No, del imperio en realidad. El poder absoluto lo tenía un emperador. El primer emperador fue Octavio Augusto. El emperador tenía un poder político y militar. Era el general más grande y a la vez también el sacerdote más importante, el hombre más sabio, el más poderoso y el más inteligente. No había nadie mejor que el emperador, ¿cierto? Fuerte concentración del poder adquiere los títulos de emperador, poder militar, príncipe o prínceps, principal autoridad política, ya pontifex máximo, que como al papa hoy en día se le llama máximo pontífice, ojo ahí, máxima autoridad religiosa, y mantenimiento formal de las instituciones republicanas. Sigue existiendo el Senado, siguen estando los comicios con los tribunos de la plebe, siguen habiendo cónsules, siguen habiendo ediles, pretores, etcétera, pero ahora está esta figura como máxima consultora, ¿cierto? Como dios en la tierra. Oye, ¿qué hacemos? ¿A qué podemos recurrir para la última opinión? ¿Atacamos o no atacamos tal lugar? Ya sé quién lo puede saber, ¿quién lo decide? El emperador. ¿Me van entendiendo? Ahora es como que si Roma hubiera tenido un hijo y ese hijo pródigo de Roma es el emperador. Ese es el cargo del emperador. Ese es el espíritu espíritu de su cargo. ¿Se va entendiendo? El representante de Roma, la cara de Roma. El emperador gobernaba asesorado por cargos de confianza nombrados personalmente, secretarios y prefectos. Él nombraba su consejo, ¿cierto? Que por lo general ese consejo, muchachos, va a ser un tío, va a ser el hermano mayor, el cuñado, gente cercana de la familia, ¿ya? Del mismo emperador. A veces la misma mamá, cuando el emperador va a pasar después la final de Roma, va a pasar que los emperadores en una época de crisis ya van a empezar a nombrar a cualquier cabro chico emperador y van a nombrar incluso emperadores que son muy jóvenes. Incluso la mamá de ellos van a ser quienes gobiernan en el fondo, ¿ya? Eso es importante igual a considerar. Para evitar disputas al trono, Augusto fijó un sistema de sucesorio, por el cual el emperador elegía a su sucesor y este sucesor no precisamente chiquillos tenía que ser un hijo sanguíneo, como dice aquí, sino que también podría ser un hijo adoptivo. Esto los romanos lo copiaron mucho de los griegos y la adopción en sí, los griegos la adoptaron como parte de eso de tomar a una persona y criarla y enseñarle todo lo que tú sabes. Los romanos ya lo practicaban hace mucho tiempo, de hecho Octavio es un hijo adoptivo de César, César no tuvo hijos biológicos, por lo que se entiende, bueno, el que tuvo Cleopatra, Rómulo, pero más allá de eso no tuvo más hijos y Octavio era su hijo adoptivo, ¿ya? La relación de hijo adoptivo es como discípulo, hijo, sucesor, ¿ya? Entonces, no siempre era de la misma familia, van a haber emperadores que sí eligen a su hijo como sucesor, porque es lo lógico, o sea, ¿quién es tu primer discípulo, tu hijo, ¿ya? Para los que tienen hijos, en ese caso, yo no... Profesor, una pregunta. Espérame un poquito, pero en el caso de que un emperador no tuviera hijo, ¿ya? Podía nombrar a cualquier sucesor, ¿ya? Ahora sí, dígame. ¿Que en sí, si es que un emperador tiene hijo así, pero como él que no lo ve apto para reinar, ¿puede cambiarlo para otra persona? Sí. ¿O tiene que ser su hijo? No, 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 él no nombraba, podía ser el hijo, el hermano, el pupilo, no sé, cualquier persona que fuera, obviamente, ojo acá, y no nos confundamos, tenía que ser patricio, ¿cierto? Tenía que pertenecer a alguna familia, no podía ser un simple plebeyo, no podía elegir a alguien de la calle, por ejemplo, ¿ya? Eso sí es importante. Ah, ya. Tenía que ser del grupo privilegiado, claro, 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 claro. Todo este tema de la política, y todo este tema de la política, aquí los plebeyos no participan, o sea, el plebeyo va a la guerra, sí, a pelear, a ver si gana algo, a ver si roba algo, a ver si le dan algún cargo, y ahí puede subir un poquito en la sociedad, eso era como lo que buscaba el plebeyo, o el dueño del teatro, o el dueño del coliseo, o el comerciante, siempre iban a buscar ser romano, Roma juega mucho con eso, o sea, que ser romano era vacampo, podía ir gobernar, tenía cargos políticos, accedía ahí a las mejores fiestas también, a la mejor parte de la ciudad, entonces, todo, siempre como que toda la gente va a querer ser romano, romano significa ser parte de las familias romanas, ¿cierto? ¿Cómo se podía lograr? El emperador te podía dar un territorio y un título, si eras un gran militar podías llegar a ser un romano, ¿cierto? Va a pasar muchas veces que grandes comerciantes van a querer el título para ganar prestigio, ¿cierto? El panteón, que es este gobierno, ya como la casa de gobierno del gobernador, va a ser construido en el mandato de Agripa, yerno del emperador Augusto, en el año 27 a.C. Era un templo dedicado a todos los dioses, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Teos, Dios, Pan, Teón, todos los dioses, Pan, de todos, Teón, Teo, de Dios, ¿ya? Después de varios incendios prácticamente lo arruinaron y fue reconstruido enteramente desde los cimientos por el emperador Adriano, ¿ya? Ahí vamos a ver cuando veamos el tema del imperio que van a haber algunos emperadores que se vuelven locos, van a quemar Roma. ¿Provector, ese lugar todavía existe? Sí, el panteón es visitable, de hecho, ¿ya? Pero no es el panteón original construido el 27 a.C., sino que este panteón reconstruido por Adriano en el 118 al 128 después de Cristo, ¿ya? Ah, ya. Eso es lo que nos explica el que Pan. Oiga, o sea, o profe, ¿pero eso lo remodelan? ¿Así como le ponen cosas para que no se caiga? ¿O le dejan así tal cual? Se mantiene, se va manteniendo, como aquí se mantiene la catedral, ¿se acuerdan que la catedral hasta hace poco, no sé si ustedes se acordarán, estuvo cerrada muchos años, como unos 5 o 10 años estuvo cerrada la catedral porque se mantiene, se vuelve a, se trae a personas expertas del mundo, ¿cierto?, para que repasen las pinturitas, limpien el mármol, la dejen como nueva, ¿cierto?, la restauren, esa es la palabra, restaurar, y se pueda volver a abrir al público. posiblemente el panteón también pasa por esos periodos donde se cierra, ¿ya?, se restaura y luego se abre nuevamente al turismo, ¿ya? Yo cacho que debe tener la misma, el mismo tratamiento. Bien, muchachos, vamos a dejarlo hasta acá porque no quiero entrar en la parte imperial de lleno, ¿ya? Lo que sí les voy a mostrar y como les mostré ahí en el PPT era un poco un ejemplo del mapa conceptual, pero la profe parece que quiere hablar algo, ¿no? ¿Profe? ¿La había ido haciendo un gesto, ¿no? Ya. Quería que viéramos eso del mapa conceptual también porque, perdón, la línea de tiempo para ver qué periodos va a comprender y algún detalle de eso para yo después reforzarlo con los niños. Ya. Bueno, la línea de tiempo, aquí hay un ejemplo de la misma profesora, donde tenemos los tres periodos, ¿cierto? Los tres periodos del Imperio Romano. Ustedes van a tener que hacer lo mismo, ¿ya? Lo mismo, pero obviamente con sus palabras, usted ubicar, ocupar, se van a tener que colocar los años, ¿cierto? Porque más que una línea de tiempo es también un esquema, ¿ya? de ahí yo voy a enviar una guía donde se explica y qué factores tienen que considerar, ya sea años, hechos históricos, personajes, o periodos, nombres, conceptos, etcétera, ¿ya? Yo creo que muchos de ustedes tienen la noción de lo que es una línea de tiempo, la han hecho antes, la hicieron el año pasado quizás con la profe Maritza, que ella era mucho de líneas de tiempo, entonces quizás muchos están familiarizados con esta forma de trabajar en historia, ¿ya? De todas formas, como digo, voy a estar durante la tarde enviando esta guía formal, ¿ya? y se lo haré saber ya sea a través de la profe Luz, ¿cierto? Y la tía Pame, ¿ya? Eso, para que ahí, esto también está quedando grabado en la clase, así que va a estar en la clase final, la parte final, para que ustedes puedan observarlo como ejemplo, ¿ya? Pero la idea es que contemple los tres periodos, pero ojo, en el imperio, y ahí lo voy a especificar en la línea de tiempo, en el mapa conceptual, vamos a terminar solo hasta el periodo de Augusto, que es lo que hemos visto en clase, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que incluir monarquía, república, y hasta la parte de Augusto con el nacimiento del imperio romano, ¿ya? Eso muchachos, eso principalmente. ¿Dudas? Oiga, profe, de ahí va a activar el chat, va a ponerlo... Sí, señor Sebastián Piñera, pero agradecería que colocara su nombre real, porque como le dije al principio de la clase, es sumamente importante, ya que incluso puede ser sancionado, ¿ya? Yo no lo voy a sancionar hoy día, lógicamente, porque estamos recién esto como adaptando, ¿ya? Pero qué gusto tener al presidente de la república en mi clase, ¿ya? Un honor, en realidad. Ahí estiré el chat para que terminen de colocar los que llegaron atrasados que están presentes. Decirle al señor Sebastián Piñera también que apruebe el 10%, porque no sea así, ¿ya? Que se ponga la mano por eso. Que quiero la Play 5. con esa platita que me dio mi papá. Mmm... No es así, que me dio mi papá. que me dio mi papá.